Bueno, pues, le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí de regreso en Uruguay y aquí en este centro de retiros de Maldonado, Punta del Este, es esto, ¿no? Sí. Sí. Y, pues, vamos a comenzar este retiro de fin de semana con esta primera charla sobre el desierto como símbolo de cuaresma. Y comienzo con una lectura de la Palabra donde el Espíritu nos lleve. Y les hablo aquí del Evangelio según San Mateo en el primer capítulo del versículo 1. Dice, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sará. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nahazón. Nahazón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Bos. Bos engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Gesé. Gesé engendró al rey David. Palabra de Dios. ¿Qué habla de la palabra de Dios? Pues siempre yo me he preguntado cuando uno lee la palabra y se lee todo esto como por ejemplo la genealogía de Jesús. Y en otros pasajes también hay muchos nombres, ¿no? Nombres, muchos nombres. Entonces, normalmente, pues nuestra naturaleza intelectual siempre exige historias, pasajes que se relacionen con nuestras preguntas, cosas que tengan que ver como más con nuestro camino existencial. Los nombres no dicen mucho, pero espiritualmente hablando, esto es lo que yo he descubierto y lo que a mí me ha mostrado el Señor con relación a cuando pronunciamos estos nombres. Entonces, resulta que las Escrituras, como sabemos ya, son libros sagrados, todos estos libros contenidos en la Biblia, son libros sagrados y son inspirados por Dios. Y eso está confirmado por la Iglesia y por lo tanto nosotros debemos creer en eso para ser católicos. Porque es parte de nuestra fe, es como el contenido, el depósito de nuestra fe. Ok, entonces, eso quiere decir que cada palabra que hay acá es una palabra inspirada por el Espíritu de Dios y los demonios no la resisten. Porque estas palabras tienen vidas, están vivas. ¿Y qué quiere decir vida? Pues se está hablando del Espíritu, el mundo espiritual. En el mundo espiritual tiene vida lo que es de la luz. Lo que no es de la luz está muerto. Son las tinieblas, no tienen poder, están muertas. Eso tan solo se conoce en plenitud en el mundo espiritual. Porque en el mundo material hay gente que por el engaño de Satanás creen que las tinieblas tienen vida, que tienen fuerza. Y por eso hacen pacto con ellas, por eso las tinieblas les proveen beneficios temporales en el mundo muerto. Porque estamos en el mundo de los muertos. No hemos entrado a la vida. Y hay gente que cambia la muerte por la vida y hacen pactos con la muerte, que son las tinieblas. Pero en el mundo espiritual la palabra tiene vida, es luz. Y por lo tanto cuando uno lee la palabra en voz alta, por ejemplo, y está leyendo simplemente la genealogía de Jesús, eso tiene un poder extraordinario porque estamos leyendo nada menos que el árbol genealógico por donde entra Dios a la humanidad. Esa es la sangre que escogió. Es toda una genealogía en la cual Él entra. No entra su divinidad en esa sangre y tiene un orden. Un orden porque es un plan de Dios. Y es tanto que es un plan que miren como al narrarnos y mostrarnos la genealogía del Señor, viene de mucho atrás de que Él naciera. Entonces se da uno cuenta como esto viene en un plan de Dios. Y por qué razón se va a nombrar hasta esa distancia atrás antes de su nacimiento. Porque viene en algo que Dios ya había hecho. Es el plan de Dios. Pero encima de eso, al pronunciar esos nombres, los demonios huyen instantáneamente. No los resisten. Los quema. Entonces, por eso es que cuando nosotros entendemos la fuerza que tienen las Escrituras, sabemos que cuando uno está en gracia de Dios y lee las Escrituras, y sobre todo cuando lo lee en voz alta, está prácticamente exorcizando el ambiente donde uno está. Porque ellos no lo resisten. Y por eso la Iglesia siempre ha recomendado leer las Escrituras. Y no solamente por enriquecernos su intelecto y para entender los misterios espirituales, sino también porque nos ayuda a liberarnos de espíritus que están rondando los aires constantemente porque estamos en el mundo caído. Y a pesar de estar en el mundo caído, sin embargo, nosotros podemos vivir, existir en esta oscuridad con luz, con la luz de Dios, si estamos en gracia. Lo cual es una tortura para los espíritus de las tinieblas. Como por ejemplo, ahorita, en este momento, nosotros estamos dentro de un halo de luz por todo, por todas las razones. Y esto hace que los demonios que tienen este territorio, porque ellos tienen los territorios del mundo caído. Por eso Jesús advierte, Satanás es el príncipe de este mundo. Quiere decir, él tiene estos territorios. Entonces, nosotros, como somos hijos de Dios, donde llegamos, tomamos territorio y él tiene que desplazarse. Y eso le duele mucho, él no quiere eso. Es porque él, es como los mafiosos, ¿no? Usted llega a un área que un mafioso gobierna y si usted llega con la policía y con todo el mundo, ese mafioso lo odia y está buscando como destruirlo porque es su área, ¿no? Donde él hace sus maldades, ahí, donde comete sus crímenes. Y ese es simplemente un paralelo, un reflejo a lo que es la fuerza del mal. El demonio tiene estar y aquí le pertenece a él, ¿no? Pero a nosotros nos pertenece todo. Nosotros, como hijos de Dios, somos dueños de todo. Porque somos herederos. Somos los herederos del reino. Y por eso, donde vayamos, es nuestro. Porque lo reclamamos para el Señor. Porque es de Dios. Todo es de Dios. Él lo creó todo. Pero para nosotros tener ese derecho, tenemos que tener a Dios en nosotros, obviamente. Porque si no, el mismo diablo nos saca corriendo. Si es que pertenecemos a él en alguna forma, ¿no? Entonces, estándonos integrados en esa verdad, está dentro de esa fuerza. Y donde vaya, está en la luz y la luz desplaza las tinieblas. Ahora, eso no evita de que hayan siempre batallas. Porque el llegar uno a un lugar como este hoy, y a pesar de este ser un lugar de retiros, eso no quiere decir nada. Con más razón, ellos reclaman esto para ellos. Porque ellos no quieren que esto dé fruto. No quieren que aquí la gente que venga se alimente espiritualmente, ni conozca más a Dios. No quieren nada de eso. Entonces, obviamente que ellos quieren interrumpir todo lo que pasa acá. Hacer lo que puedan para que no se dé lo que aquí se da. Entonces, por lo tanto, están acá. Entonces, al llegar, pues hay una batalla, obviamente, en cada alma que tiene que asegurarse de estar localizada dentro de la luz mientras está acá. Para que lo que la luz vaya a proveer para el crecimiento espiritual de esa persona que llegó acá, no se lo roben las tinieblas ni lo interfieran. Entonces, eso quiere decir batalla espiritual. Si hay una batalla, no es tan sencillo como llegar y hacer el retiro y escuchar unas charlas y tratar de utilizarlas en la vida, no es que es mucho más que eso. Lo más grande de todo es lo que no vemos, lo que no podemos alcanzar a entender de lo que está sucediendo acá en este momento a partir del momento que comenzamos ya esta primera charla y a partir del momento que ustedes se prepararon en casa para venir acá. Porque ya desde ahí es como el sacerdote cuando entra a la sacristía y comienza a prepararse para celebrar la misa, está en batalla espiritual muy fuerte. Tradicionalmente, en la sacristía se utilizaban una serie de oraciones para cada elemento que el Padre viste. Hay una oración para cada una. Una oración porque como el sacerdote se convierte en otro Cristo, en persona cristi, como dice, todo lo que él viste tiene una batalla espiritual. Entonces, oran sobre cada prenda, sobre cada prenda y sobre cada vaso sagrado. Todo tiene una oración. Y anteriormente en la sacristía había una tabla inmensa con esas oraciones. Pero todo eso se fue derrumbando con el tiempo porque el demonio lo ha derrumbado. O sea, a la iglesia le ha quitado muchas bendiciones y el sacerdocio se ha desnutrido. Y con el tiempo la iglesia se ha debilitado mucho. En todos estos rituales sagrados que vienen incluso muchos desde el judaísmo, que vienen desde Aarón y los sacerdotes de los levitas. Entonces, cuando nosotros hablamos del desierto y de lo que es la cuaresma, el desierto como símbolo de la cuaresma, estamos entrando también en una tradición judía. Ustedes saben que, por ejemplo, el ayuno es de lo más sagrado del judaísmo, el ayuno. Es tan sagrado como para nosotros, de lo más sagrado de nuestra tradición católica. Y así, dentro del curso de la herencia sacerdotal que viene del judaísmo y que entra al cristianismo, porque como dice Jesús, Él no vino a eliminar nada de eso, sino a darle cumplimiento, a darle su plenitud. O sea, que el cristianismo es la plenitud del judaísmo. Entonces, un judío no se convierte al cristianismo. Un judío entra a la plenitud de su fe cuando se hace cristiano y acepta al Mesías. Entonces, no existen judíos conversos al cristianismo. Eso no existe. Existe un judío que aceptó al Mesías. Entonces, entra a la plenitud de su fe. Nosotros somos adoptados. O sea, nosotros somos del pueblo de los gentiles. Por lo tanto, sí entramos de conversos. Obviamente, personalmente no, porque ya muchos de nuestros antepasados fueron los que entraron por conversión. Pero, y nosotros ya heredamos esa conversión. Pero, y también, de todas maneras, por sangre, nosotros somos gentiles y entramos por conversos. En cambio, el judío no. Y lo mismo es la tradición sagrada que viene del judaísmo hacia el sacerdocio del cristianismo. Trae una serie de elementos como los candelabros, el altar, las vestimentas litúrgicas, que obviamente en el cristianismo el sacerdocio encuentra unas nuevas imágenes, simbologías, de acuerdo a Cristo. Pero, sin embargo, trae esa tradición de vestimentas litúrgicas, el incienso, las campanas, tiene las procesiones. Todo esto viene desde muy atrás. Entonces, el desierto viene desde muy atrás. Ustedes se dan cuenta que el misterio que es que el Señor llame a Moisés y lo lleve a traer a su pueblo de Egipto y pasa por ese desierto cuarenta años. Y después vemos a Jesús haciendo cuarenta días de ayuno. Y esos cuarenta días de ayuno representan la reparación de los cuarenta años en que el pueblo de Dios en el desierto, muchos murieron porque no le obedecieron a Dios, muchos. Pero al mismo tiempo son víctimas de una batalla espiritual que es la preparación para la encarnación del Mesías. Por lo tanto, es un pueblo sacrificado que Dios escogió. Y el pueblo que viene de Egipto no es un pueblo que se fue castigado a Egipto porque ustedes conocen la historia que es la historia tan hermosa de José que vendieron sus hermanos que son los patriarcas, los doce, y Jacob que se va con ellos y muere allá. Y todo esto es un pueblo que se fue buscando comida, pero al mismo tiempo se fue buscando, fue el misterio del amor de Dios, cómo escoge al hijo menor, a quien venden y está como muerto para el padre. Pero fue el que salva a toda la familia y salva todo el pueblo judío porque ahí el pueblo judío se multiplica enormemente hasta producir los celos de un faraón y por eso los esclavizó. Y terminaron de esclavos en Egipto donde habían ido con honores porque eran la familia de alguien a quien el faraón amaba que era José. Pero sin embargo, miren cómo da la vuelta todo esto y cómo el demonio sabe que ese es un pueblo escogido y el demonio sabe la misión que tiene ese pueblo y por eso lo esclaviza. 400 años estuvieron ahí, 430, no sé cuántos. El caso es que el Señor los saca de ahí con Moisés y los pasa por el desierto, 40 años tardan. Sabemos que Moisés no pudo cruzar el río porque pecó y sin embargo nos damos cuenta que Moisés aparece en la transfiguración con cuerpo y vemos en un pasaje de la carta de San Judas donde San Judas habla de una batalla que él tiene con Satanás, San Miguel Arcángel, tiene con Satanás por el cuerpo de Moisés. Entonces, aquí hay algo muy interesante porque Satanás quería robarse el cuerpo de Moisés que quedó en la montaña, al frente de la tierra prometida. Al frente, creo que de ahí veía Jericó, si no estoy equivocado. Yo en eso no soy un experto, no soy biblista, ¿no? Pero el caso es que Moisés muere en la montaña donde el Señor le muestra la tierra prometida y le muestra por qué no puede pasar. Y ya es cuando Josué toma control de todo y le entrega el mando porque era su sucesor, escogido desde siempre. Pero entonces, ese cuerpo Satanás se lo quiere llevar porque quiere hacer de él un ídolo porque él traía al pueblo de Dios convertido en idólatras porque habían vivido mucho tiempo en Egipto. Entonces, era un pueblo judío, pero un pueblo contaminado, sincretizado. Ellos adoraban, ellos practicaban muchas cosas de los egipcios. La prueba está que hoy todavía existen prácticas que trajo el pueblo judío después, a través del desierto, lo trajo a la tierra prometida como es la cabala mística de los judíos. Ustedes tal vez han oído eso. La cabala no es realmente de origen judío. La cabala viene de la numerología egipcia. Entonces, ellos la combinaron con el judaísmo, la vistieron, la sincretizaron. Algo muy parecido a lo que es la santería cubana. Que los santeros cubanos, que originalmente eran solo negros africanos, esclavos, cuando la Inquisición, los monjes de la Inquisición venían quemando vivos a los brujos. Y cuando llegaron a las islas de Cuba, los cubanos africanos, lo que hicieron fue darle un nombre de un santo católico a los demonios que ellos invocaban. Entonces, lo llamaron santería. Y de ahí viene la santería. Entonces, ahí, por ejemplo, la Virgen Santa Bárbara, es un demonio que se llama Changó, pero la llaman Santa Bárbara para los católicos, para que no los quemaran. Entonces, los brujos siguieron haciendo sus brujerías, pero en sus altares tenían santos católicos. Pero cada santo representa un demonio. Y tiene el nombre del demonio y el nombre del santo. Entonces, entre ellos llaman al demonio. Pero si viene un cura, un monje, como en esa época, lo llamaban Santa Bárbara, lo llamaban. Y esos monjes veían que ellos hacían sus rituales, pero como llamaban nombres de santos, no los podían quemar. Entonces, esto es muy parecido a lo que hizo el pueblo judío con la Kabbalah. La Kabbalah se viene de Egipto. Esa numerología esotérica, que es parte de la cultura egipcia. Ellos eran, en las artes de la magia, eran expertos. La prueba está que vemos pasajes de, por ejemplo, por ejemplo, Moisés con su vara, que tiene que dejarla caer al suelo para que se coma las serpientes que los magos del faraón dejaron en el suelo con sus bastones. Esas artes de magia, pero muy altos, ¿no? O sea, eran magos increíbles. Y todas esas artes las aprendieron los judíos, el pueblo de Dios. Y en ese desierto, la misión es dejar todo eso. El Señor lo está limpiando, porque los lleva a la tierra prometida para preparar el regreso, el nacimiento de Jesús. Esa es toda la peregrinación que hay. Desde que escoge a Abraham en Ur, en Caldea, y lo llama con su papá, él se los lleva para que de él salga ese pueblo, ese pueblo donde salen los patriarcas y donde se encarna el Mesías. Desde ahí comienza la peregrinación. Por eso encontramos que en esa batalla que se gana Abraham contra el enemigo de paganos, y aparece el sacerdote misterioso de Melquisedec celebrando en un altar con pan y vino. Y ahí, por eso se dice que Jesús es un sacerdote de la orden de Melquisedec. Porque es el rey de Salem, pero nadie sabe de dónde llegó ni para dónde se fue cuando murió. Y nadie conoce sus ancestros ni nada de él. Entonces, él es un sacerdote divino. Y él es el que comienza la jornada de peregrinación del pueblo de Dios que escoge Dios a través de Abraham. Y se celebra en un altar con pan y vino. De ahí en adelante, esas celebraciones no se hacen. Siempre es con sangre de animal lo que hacen. Así de que encontramos que el desierto tiene un sentido de conversión, de limpieza, de encuentro con la obediencia a la ley de Dios. Es el desierto. Por eso, en el desierto Dios le revela la ley. Dese en cuenta que han pasado muchos siglos después de que Abraham fue llamado y Abraham alcanzó a llegar a esa tierra prometida. Sin embargo, ellos, por la hambruna que hubo y todo eso, Jacob terminó en Egipto. Esa gente perdió todo lo que tenían y quedaron dispersados. Y el Señor los vuelve a recoger y se los lleva a la tierra donde debían estar desde que mandó Abraham. Entonces, se los lleva para allá. Pero, en ese momento, como ve que ese pueblo es un pueblo desobediente, terco, un pueblo incrédulo, les da la ley. Por eso, les da la ley en Sinaí, revela los mandamientos y Moisés comienza a presentarles las leyes. Y empiezan a establecer un pueblo que tiene que vivir bajo leyes que Dios va revelando a medida que van caminando en ese desierto. Entonces, ¿qué sucede para nosotros como católicos en el día de hoy cuando encontramos el desierto espiritual que nos presenta el Antiguo Testamento? Como dice San Pablo, todo lo que sucedió con el pueblo hebreo es una imagen que nos advierte a nosotros que estamos en el día que se apellida de hoy. O sea, es como, es una lección para que nosotros miremos y aprendamos de ella. Porque se refleja directamente en nuestra vida. Es la misma historia. Cuando usted toma una conclusión de qué es la Biblia, terminará entendiendo que la Biblia es la historia de un alma. Aunque es la historia de muchos pueblos. Pero son los pueblos de Dios y también son los pueblos paganos y los pueblos del mal también. Pero es la historia de un pueblo. Pero al mismo tiempo, la verdad es que es la historia de un alma. Porque cuando usted lee la Escritura, usted cree lo que hace. Usted relaciona todo lo que lee a su alma. Entonces, al final, ¿esto qué es? Este es el mapa del alma. El alma se navega a través de esto porque es la verdad. Entonces, uno busca la verdad para vivir en ella. Entonces, precisamente eso está en nosotros tatuado en el corazón. Por eso, Dios reveló a su profeta de que el hombre, Él prometía que el hombre nacería ya con la ley tatuada en el corazón. Y todo ser humano conocería el bien y el mal. O sea que nadie está libre de conocer el bien y el mal. Todo el que comparece ante el tribunal de Dios, no importa quién sea, conoce el bien y el mal. Y su conciencia sabía que era bueno y que era malo. Y de acuerdo a eso, Dios lo juzga. Al indígena en la selva y a cualquiera, en cualquier estado. Ahora, al que más se le da, más se le exige. A nosotros que nos escogió con nombre propio para ser parte de su pueblo y de su iglesia y de su ejército, pues nos va a exigir mucho más que al indígena y que aquel que no ha conocido por revelación lo que es la ley de Dios y lo que Él nos ha revelado a nosotros. Como San Pablo dice, los profetas de antaño quisieran tener lo que nosotros tenemos hoy. Porque ellos no tenían lo que nosotros tenemos. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Solo tenía un profeta a la vez. Porque, por ejemplo, durante el éxodo, Moisés lleva el Espíritu de Dios y es el que habla con Dios todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, Dios escoge un discípulo que es Josué para que Él lo vaya preparando. Y cuando ya llega el momento y Moisés ya muere, sigue Josué y Él lleva el Espíritu de Dios. Lo mismo pasa con Isaías y Eliseo. Ustedes saben, él era el aprendiz y Él hereda su capa, su bastón, todo. Y así es, en la Escritura se ve como en el Antiguo Testamento siempre es un solo hombre el que lleva el Espíritu de Dios y su aprendiz que va preparándose. De resto, nadie. Nadie. Por eso, todos tenían que reunirse para escuchar al profeta y el profeta era el que se iba a hablar con Dios. Con el Rey David vemos eso, como el profeta se va a hablar con Dios para todo lo que tiene que ver con el Rey. Pero a nosotros no. Por eso, los profetas y todo el pueblo de Dios de antaño añora lo que nosotros tenemos hoy que es que todos tenemos el Espíritu de Dios. solo que nosotros no conocemos el nivel de nuestra responsabilidad por la falta de crecimiento espiritual porque la Iglesia a través de los siglos como cada vez se acerca más al regreso del Señor se debilita espiritualmente por la batalla y los seres humanos no están conscientes de lo que tienen ni de lo que son ni a qué están enfrentados ni cuál es la misión que tienen. Y por eso, no entienden lo grande que es lo que nosotros tenemos porque tenemos el mismo Espíritu que se manifestó a través de Moisés el mismo que se manifestó a través de Isaías es el mismo Espíritu y se manifiesta en formas extraordinarias porque ese Espíritu que es un Espíritu de sabiduría de fortaleza y ustedes conocen todos los atributos del Espíritu Santo además que son incontables porque es Dios ese Espíritu nos da a nosotros toda la sabiduría que nosotros necesitamos por eso en las promesas que Jesús hizo Él dijo el Parácrito los acompañará todos los días de sus vidas todos los días y Él es el que los llevará donde tienen que ir Él es el que hablará por ustedes no tienen que preocuparse porque Él hará todo y esto pues cuando uno lo mira desde el pobre intelecto humano no lo entiende fácilmente porque pareciera como si Dios se encarga de todo yo no tengo que hacer nada que es prácticamente la espiritualidad del protestante así predican los pastores ¿no? usted escucha un evangélico un pentecostal esa gente y ellos predican de que el Señor hace todo ¿no? pero lo que pasa con esto es que cuando usted ve a Moisés y ve a Isaías y ve a los profetas que llevaban el Espíritu de Dios ve a David el rey a Salomón usted se da cuenta que eran seres humanos a pesar de llevar el Espíritu de Dios y cometieron errores gravísimos porque tenían la libertad entonces si nosotros tenemos el Espíritu de Dios pero Dios no nos quita nuestra libertad y nuestra libertad cuando no está sujeta a la voluntad de Dios es nuestro enemigo nuestra propia libertad porque nosotros somos los que nos hacemos daño por nuestros caprichos nuestra desobediencia nuestra naturaleza caída la tendencia al pecado por lo tanto si nosotros localizamos la realidad del desierto en nuestra vida cristiana entendemos dos cosas fundamentales una nosotros somos del pueblo escogido de Dios en la nueva alianza así como escogió un pueblo en Abraham para la encarnación del Mesías así en Jesucristo cuando llega la plenitud del tiempo porque cuando Jesús se encarna entra la plenitud del tiempo por eso él dice no vengo a anular la ley sino a darle plenitud y por eso el tiempo también entró en plenitud así de que en la encarnación del Señor comenzamos el final de los tiempos hay mucha gente que dice ay será que estamos en el final de los tiempos y dice pues claro desde hace dos mil años ahora por eso San Pedro dice un día para Dios son como mil años mil años como un día por eso no podemos saber cuánto dura este periodo hasta que él vuelva nadie lo sabe pero si estamos en el final este es el final y ahora final del final eso no se sabe y obviamente que entre más se acerca más terrible todo porque las profecías dicen los hijos de Dios quisieran no haber nacido estamos muy cerca sentirnos así así hay momentos en que cuando nosotros observamos el mundo y como se ha ido cayendo y depravando y perdiendo en todo sentido hay gente que le duele tanto que quisiera no estar viva porque en realidad se va a volver peor yo contestando a algunas personas la pregunta la inquietud sobre si yo creo que el mundo se va a acabar y si esto está llegando a su final y si el Señor va a regresar yo no tengo sino dos respuestas porque tampoco yo sé pero lo que yo veo es lo siguiente no hay sino dos cosas que puedan suceder una que o el Señor está muy cerca de regresar o esta civilización está muy pronto a acabarse porque ustedes se han dado cuenta que las civilizaciones se han acabado una tras otra la última que conocemos el imperio romano a partir del imperio romano nace esta civilización nuestra que es este imperio en que estamos esta civilización esta civilización puede estar llegando a su fin ustedes se dan cuenta por ejemplo sin necesidad de crear alarmas con esto pero lo que sucede hoy en la realidad presente con el coronavirus es un ejemplo de lo que puede pasar el coronavirus puede que desaparezca en dos tres semanas o un mes puede que ya no oigamos más de eso pero puede que produzca una pandemia mundial y quede paralizado el planeta si el planeta queda paralizado lo suficientemente largo en tiempo se desborona totalmente la economía mundial y terminamos en ceros o sea la gente tiene que regresar a la naturaleza y empezar a sembrar comida y empezar a aprender a vivir como se vive elementalmente ya no habrá como tener automóviles no habrá como manejar toda esta tecnología eso se acaba todo y la gente queda en estado primitivo es el fin de una civilización el señor le puede quitar el switch a esta civilización en un segundo y se desborona todo y esto puede ocurrir ya puede ocurrir incluso en pocos meses porque que tal que se detenga todo el mundo ustedes se han dado cuenta que la China ya los pronósticos que hay es que si este virus continúa dos o tres meses más los chinos pierden como el 50% de su economía ahora el mercado de valores en Nueva York lleva cinco días caído ha perdido como 3 mil puntos que yo no soy economista pero es una catástrofe inmensa entonces en realidad el mundo está enfrentado en este momento a una realidad espiritual de altas dimensiones y como dice la palabra seguían casándose y seguían en sus banquetes y seguían haciendo mientras había llegado el fin entonces esto que está sucediendo hoy puede ser el fin de esta civilización pero no necesariamente el fin del mundo pero puede también ser el fin del mundo porque quien sabe Dios que tiene planeado y cuándo es ese día porque sabemos que no ha habido en la tierra nunca una población tan numerosa como la que tenemos hoy somos como casi 8 billones de personas eso son muchas personas nunca ha habido tanta gente ahora las razones por las cuales somos tantos son muchas y eso es una historia muy larga que ya no pertenece a esta charla pero el caso es que como vivimos tanta gente al mismo tiempo aquí en la tierra en este momento este tipo de fenómenos como un virus se produce de una forma increíblemente rápida por la densidad de la población entonces una pandemia se puede dar con una facilidad increíble porque antes las poblaciones eran tan pequeñas que para transmitir esas cosas eso no era tan posible pero hoy está intercomunicado globalizado el mundo para bien y para mal en este caso nos perjudica la globalización totalmente porque ese virus viaja fácilmente por todo el mundo porque todo el mundo está en contacto con todo el mundo miren ustedes toda la comida que se transporta todos los pasajeros la gente que se mueve todas las cosas que se mueven por el mundo lo que pase en cualquier ringón del mundo llega al otro lado del mundo en un momento o sea que esto son cosas que solo Dios puede detener pero entonces para nosotros que vivimos la cuaresma en este momento en este año 2020 nosotros tenemos la oportunidad de entender como católicos que Dios en cada cuaresma que nos da nos está dando una oportunidad de oro para poder prepararnos para entrar a la tierra prometida miren que el pueblo hebreo en el desierto en esos 40 años tuvo muchas oportunidades para prepararse y entrar a la tierra prometida pero la mayoría murieron en el desierto por desobediencia por nada más porque la palabra habla que en un solo día murieron hasta 23 mil por fornicar otros por tentar a Dios miles murieron y así por todas esas razones morían miles de miles y fueron muchos los que no alcanzaron a llegar ni siquiera el profeta que los llamó entró por eso nosotros estamos llamados a entrar a la patria celestial la tierra prometida nuestra no es en la tierra es en la ciudad de luz la Jerusalén del cielo con más razón debemos prepararnos la cuaresma es ese llamado de preparación entonces la cuaresma como símbolo del desierto como símbolo de la cuaresma es primero tomar el ejemplo del desierto de los hebreos la experiencia que ellos tienen que es limpiarlos del mundo limpiarlos de toda la idolatría egipcia pero nosotros podríamos decir con facilidad en términos espirituales de que nosotros como vivimos en el mundo el mundo lo podríamos llamar Egipto todo el mundo entonces nosotros tenemos que aprender a salir de Egipto que es el mundo y dejar el amor a las cosas de Egipto si la idolatría el apego a las cosas materiales la adoración que tenemos a las criaturas humanas los apegos que tenemos a nuestros sueños a la vida terrenal y tantas otras cosas que nos atan a nuestra propia carne que nos atan al desierto al mundo donde estamos si por eso la iglesia se convierte en un desierto de conversión porque en el apocalipsis en el capítulo 12 aparece la virgen maría con sus diademas de estrellas embarazada peleando con un dragón y ella huye al desierto que es la iglesia que huye al desierto y el dragón quiere devorar su hijo ahora cuando miramos esa imagen del apocalipsis nos damos cuenta que la iglesia está en el desierto hasta el regreso del señor entonces nosotros estamos en el desierto pero cual es el desierto pues el mundo es el desierto entonces así como el pueblo hebreo fue probado en el desierto para pasar a una tierra prometida en la tierra nosotros estamos siendo probados en el mundo entero para entrar a la tierra prometida en el cielo entonces es como una continuación del pueblo de Dios que va peregrinando hasta el fin de la muerte porque esta peregrinación de todos nosotros es una una peregrinación hacia el final de la muerte porque la muerte terminará cuando termine esta economía de la salvación a la que pertenecemos nosotros como pueblo nuevo el nuevo pueblo de la nueva alianza que somos los hijos adoptados injertados en el árbol de los hijos legítimos de hebreos y a nosotros se nos llama a prepararnos para entrar a esa gloria pero se nos pide que entendamos que todo lo que ya ha sucedido es una imagen y ejemplo para nuestra conversión para nuestra preparación entonces todo esto que sabemos es un mapa el mapa de nuestra salvación es es un mapa de cómo evitar el mal y cómo abrazar el bien y es simplemente es tan sencillo como eso entonces la cuaresma para nosotros el desierto de nuestra cuaresma es entender que nosotros no debemos añorar lo que dejamos del mundo lo que dejamos lo que tenemos que dejar porque miren ustedes que representa el ayuno ustedes se acuerdan y en estos días leerán en la palabra escucharán como Jesús dice que mientras el novio está presente los invitados no tienen por qué ayunar porque están con el novio y en otros pasajes y también el profeta Isaías en la lectura de hoy habla de que sirven tus ayunos de que sirve todo eso si lo que el Señor quiere es un corazón contrito y humillado ¿qué te ganas con ayunar si no cambias de corazón? si sigues igual de duro si sigues igual de banal de superficial ese ayuno no sirve para nada y a Dios eso no le toca no llega ese ayuno a Dios entonces esto también es un símbolo del desierto porque esto también nos lleva al pasado ese profeta Isaías de cuantos siglos atrás es y él está enseñando que el ayuno es importante pero lo más importante es otra cosa lo más importante es el corazón o sea lo más importante no era que el pueblo de Dios se fue detrás de Moisés entonces saben que eso no era suficiente ellos se fueron con Moisés por el desierto entonces digamos que eso es como el ayuno pero ¿obedecieron? pues la mayoría no y la mayoría se rebelaron la mayoría tentaron a Dios y estaban en un ayuno que era la obediencia a Moisés pero eso no era suficiente es como la gente que está en la iglesia y viene a misa no es suficiente que hagan eso eso no es prueba de nada que usted venga a misa que se confiese que comulgue que dé limosna que se rece interrosarios diarios eso no es prueba de nada no prueba nada o sea está bien pero eso no es todo o sea eso es religión y la religión sin corazón la religión sin conocimiento de lo que uno está haciendo con ella no vale nada está vacía es una cáscara es un vestimento es como el fariseo está vestido de religión pero por dentro ¿quién hay? por dentro no hay nadie el que está dentro no está bien ese que está dentro es un ser humano caprichoso mañoso desobediente sin amor sin paciencia ni compasión ni tolerancia y no tiene el sacrificio de su vida a Dios y mucho menos al prójimo entonces todo es falso toda la religión todo lo que se hace usted puede hacer ayunos del tiempo que quiera eso no le cambia el corazón no sirve para nada no le llega a Dios entonces y ustedes se dan cuenta que en el ministerio de nuestra fe en el ejercicio de nuestra fe por medio de tantos brazos de la iglesia lo más común y lo más popular son todo lo que tenga que ver con sanación liberación mantenerse usted completamente sano en todo sentido físico, mental espiritualmente cuando llegue alguien a ofrecer eso llenan estadios además cobran lo que quieran usted le vende los libros más costosos le ponen a hacer unas prácticas dificilísimas lo ponen a caminar de para atrás y en la cabeza y entre más le pongan a hacer esas cosas más les gusta porque es religiosidad es superstición también y es magia es como querer que si yo hago esto entonces esto cambia esto y siempre es el judío que sale de Egipto con la cabala y todavía están haciendo magia todavía entonces todo el que venga a presentar cosas así ahí mismo se abraza y hay que practicar esto hay que hacer esto porque eso es pero cuando se habla en la forma más elemental como hablan los profetas en el antiguo testamento el profeta Isaías como hablaba Moisés al pueblo que simplemente palabras tan sencillas como decir esto no necesita usted ponerse a hacer ningún sacrificio extraordinario usted lo que necesita hacer es cambiar ese corazón usted necesita serle fiel a Dios usted necesita ser obediente a Dios todos los días usted necesita y si usted cae le toca arrodillarse y llorar con dolor por la caída y pedirle perdón a Dios y asegurarse que le duele y que usted no quiere volver a hacer eso pero eso es lo más importante de lo que tiene que hacer es el desierto realmente como símbolo del acuarismo es encontrar la verdadera conversión encontrar una realidad donde yo sé que no se trata de sacrificios no se trata de ofrendas no se trata de cosas extraordinarias eso no vale nada eso es bueno claro si lo podemos hacer hagámoslo pero es que eso no es lo que va a producir lo que Dios quiere lo que Dios quiere y por eso la palabra hoy específicamente hoy que estamos a como es a 28 de febrero del año 2020 la lectura de hoy dice el Señor cuando lo reclaman porque sus apóstoles no ayunan él dice pues porque cuando está el novio entre ellos no tienen por qué ayunar cuando se lo quiten se lo lleven ahí sí que ayunarán pero entonces qué quiere decir eso pongan a pensar el Señor debe estar en nosotros todo el tiempo nosotros debemos estar con el novio todo el tiempo porque si no lo quitan y cómo nos quitan el novio cuando perdemos la fe ustedes saben cuándo perdieron los apóstoles a Jesús cuando le huyeron a la cruz ellos se escaparon el único que no la perdió fue Juan pero el resto todo lo perdieron la prueba está que cuando él resucitó ni lo reconocían era como después de que él les explicó cuántas veces que iba a resucitar sin embargo se les apareció en 40 días no sé cuántas veces seguramente el número está escrito de cuántas veces apareció pero ellos cada vez que se le aparecían en los 40 días decían será ese ese es el Señor claro porque ellos habían perdido al novio ellos a ellos se les había desaparecido el novio cuando lo crucificaron entonces ella les costó es más no volvieron a recibir al novio a pesar de que lo habían visto otra vez hasta Pentecostés cuando reciben el paráclito ¿por qué? porque miren que en esos 40 días estaban tan perdidos ellos que ninguno fue a testificar que el Señor había resucitado y lo habían tocado habían comido con él lo vieron no sé cuántas veces les habló todo y sin embargo no tenían la fuerza para ir al templo de Jerusalén y decir resucitó nadie nadie hizo eso ninguno entonces ahí está la muestra de lo que Jesús dice hoy en la lectura de hoy donde dice pero cuando les quiten al novio ahí sí que tendrán que ayunar entonces precisamente la cuaresma es para nosotros la oportunidad de entrar en este desierto donde nosotros añoremos lo que nos falta llenar de Dios en nuestra vida porque ustedes saben que para llenarnos de Dios y tener a Dios viviendo en nosotros nosotros tenemos que inundar todo de él nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestras emociones nuestras pasiones nuestras intenciones nuestras inclinaciones todo lo que somos de todo lo que estamos hechos la integridad total de nuestro ser tiene que estar impregnada de Dios entonces se imaginan cuánto nos falta nos falta por eso hay que entrar en conciencia del trabajo tan largo que tenemos por delante mucho trabajo y el trabajo el Señor mire lo más lindo de esto uno diría pero alcanzaré yo a terminar este trabajo antes de partir y la respuesta es sí pero por qué no porque lo alcanza hacer todo sino porque Dios es misericordia y si él lo encuentra usted con el delantal puesto trabajando que dice la palabra él mismo se encargará de sentarlo a la mesa y él le servirá a usted si lo encuentra trabajando con su delantal puesto cuando él llegue o sea cuando él lo llame al final de su vida entonces no se trata de haber alcanzado a hacer todo lo que estaba haciendo cuando el Señor lo llamó que era alcanzar a crecer a santificarse a superar todo a llenar a inundarse de Dios en todo de pronto no alcanzamos en esta vida pero si el Señor nos encuentra haciendo solo eso el Señor completa lo que nos falta nos dice siéntate y nos sirve que lo que nos faltaba eso es lo que nos da o sea que nos entra a ese banquete y nos invita a sentarnos con él por eso es tan importante tener esto claro lo que es la cuaresma y sobre todo que es el desierto porque si no localizamos a Egipto en el mundo y nos damos cuenta que estamos en Egipto y que necesitamos salir de él porque la diferencia entre el pueblo de Dios que Dios saca por el desierto de Egipto y los lleva a la tierra prometida es que este es el principio de una jornada que nos va llevando a la realización de lo que es la Jerusalén del cielo que es el regreso al paraíso lo cual no se lo dio al pueblo hebreo les dio tierra en la tierra pero a nosotros nos da tierra en el cielo o sea nos da la nueva Jerusalén por eso el apóstol San Juan habla de esa ciudad de luz que baja en Granada como una novia los nuevos cielos la nueva tierra que descienden cuando llega Jesús en la segunda venida y todo esto pasará el cielo la tierra como la conocemos pasarán son cosas inexplicables incomprensibles uno no puede asimilarlas porque nuestro pobre intelecto humano está limitado por la muerte por la mortalidad está imperfecto y no puede encontrar la realidad infinita el sentido eterno de la vida no la puede entender pero en fe creemos en esto y por eso la fe es amor es como el niño pequeñito que no entiende nada de lo que el padre le está diciendo pero no quiere que el padre pare de decirle aunque no le entiende nada porque ese decirle es que lo ama y el niño quiere ese amor del padre aunque no lo entiende y eso es precisamente nosotros somos unos niños que no entendemos que nos dice Dios pero queremos que nos siga hablando no queremos que nos deje queremos que nos tenga agarrados que nos abrace que no nos abandone que nos tenga de la mano porque somos esos niños que no saben nada que no entienden nada y que estamos mirando todo sin entender esos somos nosotros miren que por mucho que uno pretenda de que sabe quien sabe cuanto al final del día cuando usted pone esa cabeza en almohada sabe que no sabe nada esa es la realidad nuestra entonces por eso somos esos niños que tenemos un padre bueno que sabe todo que tiene un plan perfecto que nos lleva a casa y nosotros solo debemos prendernos de él y ser buenos hijos obedientes para poder lograr llegar de lo contrario esto se pierde y precisamente la el desierto como símbolo de cuarisma es caminar prendido de la mano del padre eso es realmente es la obediencia porque uno podría decir mire hay gente muy religiosa no y puede venir y decirle a usted bueno usted necesita irse de rodillas y hacer el vía cruces todos los días de la cuaresma 40 días usted de rodillas usted tiene que caminar en la iglesia todas las estaciones de la cruz y después de eso vaya a la casa y bañese con agua hendida la cabeza y después por la tarde a las 3 a la hora de la misericordia rodillas en corozos o en piedras y quien sabe le puede sacar un libro así de grande de como vivir la cuaresma y mucha gente haría eso de mil amores y la promesa es que al final de esa cuaresma se va a liberar de todos los demonios que tenía los antepasados que lo tienen atormentado huirán y no se cuantas cosas pasarán eso es muy fácil hacerlo o sea la religión pero desen cuenta ustedes que cuando nosotros estamos hablando a este nivel espiritual que estamos hablando estamos entrando al nivel del evangelio que escuchamos hoy que es donde está el señor llevándonos a otro nivel y nos dice miren es mucho más de la religión es mucho más de la religiosidad no se trata de cuantas sacrificios va a hacer no se trata de cuantas cosas me va a ofrecer no se trata de que es lo que usted va a caminar y como la va a caminar se trata de que yo quiero ese corazón suyo eso es lo que yo quiero ese corazón suyo y ese corazón suyo no tiene que entregármelo con holocaustos ese corazón suyo me lo entrega con su voluntad ese es el holocausto más grande el holocausto más grande de la cuaresma es someter la voluntad de Dios ese es eso no no necesariamente lo logra el ayuno eso no lo logra necesariamente la limosna eso no lo logra un viacruces de rodillas eso no lo logra la religiosidad eso lo logra la voluntad la voluntad se le somete a Dios ese es el sacrificio más grande de la cuaresma si usted quiere saber cuál es someta su voluntad a Dios ahí sí que ahí sí que entonces entendió lo que es el desierto y dónde hace eso en el desierto de su miseria que es el Egipto donde vivimos nosotros porque miren ustedes que todo lo que nosotros somos y tenemos actúa contra nosotros y nosotros no nos elevamos por encima de eso por ejemplo para ser más claro usted tiene posiciones materiales si usted no es cuidadoso con lo que tiene eso testifica contra usted al final de la vida si no es cuidadoso con eso con cada cosa material que tiene esas cosas usted tiene que entender cómo las tiene por qué las tiene cómo las administra porque si no se convierten en su enemigo al final de la vida testifican contra usted porque usted no puede explicar bien la razón de la administración que le dio esas cosas entonces des en cuenta lo delicado que es esto uno tiene que tener conciencia plena de su voluntad porque la voluntad es la que ha hecho todo lo que usted ha hecho ha sido su voluntad ha sido su decisión hacer todo lo que usted hace y por lo tanto es su voluntad entonces el desierto la conversión aterriza en una sola cosa un solo sacrificio el más importante la voluntad humana sometida a Dios si uno hace eso todo lo demás todo lo demás es inservible totalmente inservible entonces cada vez que yo he hablado de la religión del ayuno los sacrificios del holocausto no he dicho que eso es malo porque hay mucha gente que lo malinterpreta uno y dicen ay señor dice que no hay que ayunar que no hay que hacer sacrificios eso no lo estoy diciendo yo yo estoy poniendo como ejemplo es la religiosidad que hay mucha gente que le gusta practicar cosas y hacer sacrificios porque creen que con eso ya lograron lo que tienen que hacer para satisfacer a Dios y para traer cosas buenas a su vida ese es el error pero si la religión se vive así que error tan grande porque eso no es la verdad la verdad es que si esas cosas sirven para que usted someta su voluntad pues que bueno si un ayuno de 200 días le ayuda a usted para que le entregue la voluntad a Dios pues hágalo de 300 días porque si es lo que va a ayudarlo si darle limona o dar todo a los pobres de lo que usted tiene le va a ayudar a someter su voluntad a Dios regale todo pero miren como dice San Pablo en Corintios 1.13 con el himno a la caridad San Pablo dice de que sirve todo lo que usted hace usted le puede regalar todo a los pobres usted puede dejar todo el mundo e irse para el desierto usted puede hacer todo lo que quiera pero si no tiene amor de nada le sirve entonces al final que quiere decir tener amor tener amor es atreverse a someter la voluntad a Dios eso es tener amor porque Dios es amor entonces a quien le voy a someter yo la voluntad sino al amor así que la caridad de que habla San Pablo solo se consigue cuando yo me atrevo a someter mi voluntad humana al divino amor entonces ahí entra el amor en mi vida y tengo amor porque tengo a Dios entonces es muy sencillo por eso es muy importante que entender entender que el símbolo del desierto como digo el desierto como símbolo de la cuaresma es una entrega total a Dios sometiendo nuestra voluntad eso es lo que es voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos en esta palabra lo que aquí hemos reflexionado y miren que el Señor es muy puntual donde me lleva a leerles a ustedes habla de Epístola a los Romanos capítulo 13 versículo 8 la caridad resumen de la ley es increíble ¿no? con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley en efecto lo de no adulterarás no matarás no robarás no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula amarás a tu prójimo como a ti mismo la caridad no hace mal al prójimo la caridad es por tanto la ley en su plenitud palabra de Dios es increíble el Espíritu Santo ¿no? como es si tenían alguna duda aquí les compruebo ¿no? es que eso es la conclusión ¿no? la conclusión es el amor de Dios y tenemos que someter nuestra voluntad a ese amor y ahí nos llenamos de amor de lo contrario no valemos nada porque todo lo que hacemos es en vano todo lo que hacemos entonces hay que pedirle a Dios en esta cuaresma que nos dé esa bendición tan grande de atrevernos a someter esta voluntad tan caprichosa es que desen cuenta lo difícil que es someternos es muy difícil someternos si usted se da cuenta lo difícil que es someterse unos a otros del esposo a la esposa los padres a los hijos los hijos a los padres entre amigos entre hermanos entre comunidades y la dificultad tan grande que es someterse a las otras personas ahora ¿cómo será someterse a la vida y someterse a Dios que no lo vemos y a la vida que es tan tan generalizada que es como algo que no se puede tocar no es tangible en sí a pesar de que es visible pero son palabras muy grandes la vida es mucho más difícil todavía porque como no es tangible y no es algo que uno pueda entender intelectualmente concretamente pues es más fácil evadirla y no someterse a ella pero resulta que la vida es un don la vida ¿qué es? la vida es nada menos que la existencia ¿y la existencia qué es? la obra de Dios que es lo que nos dio a nosotros luz ¿no? lo que nos ha dado la gracia de estar aquí hablando de él eso solamente lo puede dar él ¿no? entonces pues con esto en el corazón cerramos esta reflexión y tomamos un descanso ¿no? 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 ¿no?